hola amigos que tal bienvenidos el clientes y estos en directos y el 0 y qué tal sale la parte de un poquito de su luz en baja confirmada vamos a ver por aquí hay alguien por ahí con kikos si no me equivoco qué pasa están todos atrás o qué creo que están todos por ahí atrás sí 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 aquí estaba el pavlos me voy me voy de aquí que va a estallar esto pero ya mismo otro de caído baja confirmada uy 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 no me ha pillado el franco ese de milagro hay un franco por ahí sí me ha parecido verle por aquí sí sí me ha parecido ver el franco por ahí casi se la come esa vamos a poner ahí un centinela y nos vamos uff hay ayuno lo he visto de milagro vamos ya no vamos en cabeza que no vamos en cabeza pero de qué quita 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 que nos matan uff nos ha matado el milagro venga mi sentinela ha sido destruido vamos por aquí vamos un 8 0 me voy escondiendo por todos lados como podéis ver usando disparos porque no sé por dónde meterme para poder entrar ahí viene uno por aquí me ha pillado me ha pillado estaba a punto del warthog ya pero me ha pillado hay uno aquí si había uno sí no lo he matado al final encima pero ahora sí ahora sí me lo he cepillado como es posible que vayamos por debajo yo no entiendo eso no me lo puedo creer buena 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 baja confirmada ahí esa baja confirmada le voy a cortar aquí la salida para por este lado para que no salgan porque si no se van a estar moviendo libremente por todos lados y no me apetece en absoluto dios como me ha matado ese a ver a ver madre mía de dios madre mía de dios que triste es triste es triste muy triste vamos a dejar eso por ahí y me voy a acercar por aquí deben de estar todos si no aquí cerquita mira mira dónde está lo están todos ahí metidos todos bueno pues habrá que sacarlos con calzador hay otro muerto bueno 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 que francazo me ha metido que francazo de momento vamos en cabeza pero pero muy poquito hemos perdido hemos perdido porque están ahí se están haciendo fuertes con el con el este con la movida saca un puesto y no me mola pero nada venga y eso no pues player no sé qué significa no pues player o les player dice pues anda que si estáis campeando como locas como locas bueno bueno ahí mi torreta los tiene un poco controlados porque si no ahí no íbamos a poder hacer absolutamente nada eso tengo que verlos tengo que verlos tengo que verlos que francazo que bueno que bueno muy bueno muy bueno me ha gustado me ha gustado mogollón ese francazo otro muerto me voy de aquí hay que cambiar el respawn que hace este pollo ahí un tío tirado en el suelo un tío tirado ahí como como quien no quiere la cosa v aliado en el camino ahora destruir el la torreta o ya saco saco buena y buena otro que se ha comido otra vez y como me molan las veces es historia bueno bueno tenemos al franco por ahí arriba este venga uno más y me saco de nuevo la torreta si 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 aquí ahí hay yo soy por ahí me voy a pillar esto va bien va bien va bien va bien va bien va bien venga guaso ya me he sacado un guazo y sigo ahí a saco mi centinela ha sido destruido venga 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 el mono bueno me ha matado me ha matado iba al camino de del el enjambre pero no ha habido manera una baja confirmada blanco confirmado pero bueno esto es una buena partida bueno de buena vamos eso sí que no me lo creo no me lo creo bueno 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 que me estás contando chico que me estás contando bien o se me dio se me dio razón se me ha ido bueno 8052 yo creo que está la gana uno encima baja confirmado venga ya no tengo baja confirmado que se me caza me ha cazado me ha cazado el avioncito bueno esto ya está sentenciado así que ahora sí que no no hay más historia bueno un 59-11 no está lo dado mal espero que os haya gustado si ha sido así un saludito y hasta el siguiente vídeo adiós ah